Primeros en el campeonato Y los primeros en incentivar al público extranjero a que asistan al estadio La semana pasada, Unión Española lanzó la campaña Llegaste a Chile, llegaste a Unión Con el fin de incentivar a los inmigrantes a que por solo 10.000 pesos Se abonen para asistir a todos los partidos de los hispanos en el Estadio Santa Laura Y es que el fútbol es tan transversal que no sabe de banderas Y según cifras de la PDI, son cerca de 148.000 extranjeros que tienen residencia en Santiago De los cuales 9.300 viven acá, en Independencia Por eso es que fuimos a hablar con los amigos forasteros para ver qué opinan de esta iniciativa ¿Qué es esta iniciativa de Unión Española que por 10.000 pesos puede asistir a todos los partidos de local acá en el Estadio Santa Laura? Pues me parece interesante porque igual nos cuesta barato y así podemos asistir y apoyar a los jugadores Bueno, pues que estén apoyando al extranjero porque es una actividad muy buena, es deportiva y me gusta mucho La Unión Española busca ser un club inclusivo Y es por eso que la misma promoción también está presente para los vecinos de Independencia Y para los adultos mayores de más de 70 años Wilson Madrid es un hincha y socio de la Unión Española Que vive justo enfrente del Estadio Santa Laura Por su extrema cercanía al vecinto de Independencia Dolk Wilson asiste a todos los partidos de local Haciendo de este un panorama habitual junto a sus dos nietas en sus fines de semana Reconocido su fanatismo por el elenco de Plaza Chacabuco El mismísimo Real Madrid en su visita al país el año 1993 Le entregó una distinción por su pasión y fidelidad Por eso aplaude la iniciativa de su club Yo encuentro que es lo mejor que están haciendo Sobre todo ahora que llegó una nueva directiva Que la comparte el Nano Día Que es uno de los queridos en Santa Laura Y él dio la iniciativa para, yo creo Para juntar más la gente del barrio Hacia Unión Española Porque Unión Española es una institución seria ¿Qué te parece esta iniciativa de la Unión Que pueden acercar a los extranjeros A los de la tercera edad Y a los mismos vecinos de acá? A mí me parece que Que es muy correcto Porque todos pueden participar para ser del mismo equipo Y la Unión Española es un muy buen equipo Entonces todos se deberían unir a ser hinchas de la Unión Española La próxima fecha Unión Española visitará Guachipato en Talcrawano Y el 8 de septiembre jugará en Santa Laura Contra la Universidad de Concepción Esta vez esperan que las gradas se llenen Con extranjeros, abuelitos Y vecinos del sector ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!